Hey que rollo banda como están? Bienvenidos a la capsula del día de hoy miércoles Vamos a empezar con Middle-Earth Shadow of Mordor Y vamos a terminar con eso porque es la única noticia que traigo, yo soy Kit Y vamos a hablar sobre el nuevo DLC que está preparando para el juego Es de esos DLCs bonitos, ¿por qué? Porque nadie se lo esperan, porque es gratis y porque agrega variedad al juego Resulta que van a poner a disposición de todo mundo, de hecho creo que en Xbox One ya está Un skin para el personaje principal que se va a llamar, bueno el DLC se va a llamar Power of Shadow Pero además va a tener un nuevo skin que le va a permitir jugar como Blood Hand of Sauron Y además le van a dar tres nuevos poderes, les voy a describir los poderes Uno con la naturaleza Te hace inmune a los venenos de los ghouls y los capitanes de Uruk El otro es Elvin Grace que incrementa las defensas y reduce la mitad del daño que te hacen Y Ascendant que otorga doble de tiempo para la concentración de ataques de lento alcance Ok, esas tres cosas están disponibles ya para Xbox One, para el juego Y les digo, es contenido gratuito Después va a estar para Playstation y Steam, no hay fechas todavía pero también va a estar ahí Y también gratuito Es muy buena idea dar este tipo de impulsos a los juegos De hecho, a Shadow of Mordor le fue muy bien en críticas No conozco una persona fan de los cuentos de Tolkien Que no le haya gustado el juego Quizás algunos detalles con el combate nada grave En calificaciones no le fue tan mal tampoco En ventas es ese problema No le ha ido tan bien como muchos fans esperarían Pero bueno, es Tolkien, es un nicho al que están atacando Y aún así no le ha ido mal en ventas Ok, no le ha ido como todo el mundo esperaría que le fuera Porque es un juego de Tolkien, pero no le ha ido mal Y el hecho de que den DLCs gratuitos a tan poco tiempo de que haya salido a la venta Pues lo único que me hace pensar es que quieren que despunte más Que atraiga más gente Que tenga contento a los fans Y no está mal, es una clase de DLCs que se agradece muchísimo Y se agradece el esfuerzo que ha tenido el equipo detrás del juego Y bueno, les repito Ya está disponible para Xbox One si lo quieren Y próximamente para PlayStation 4 y Steam Ok Bueno, antes de hacer la nota que les traía el día de hoy Los que tengan el juego, felicidades Disfrútenlo Todos dicen que está bueno De hecho, me da curiosidad Quizás después lo pruebe Y si se lo perdieron Hoy hubo un stream que hice sobre cómo obtener loot en Destiny Y pues les decía que iba a estar haciendo Steam Y les dejo la liga del canal de Twitch en la descripción de este video Por si gustan seguir ahí también Y ver cada cuánto voy a estar subiendo Y yo espero una vez a la semana, los días martes Es lo que yo espero Y mientras se institucionaliza un día Pues va a ser los martes Ok, bueno banda, ahora sí Buenas noches Gracias por ver, suscribirse, comentar Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!